¿De qué es ese control voluntario? Que es algo que, para tener más claro el concepto de funciones ejecutivas. Primero, el control voluntario es un control, mira, Julieta, un poco la respuesta, que está mediado por el lenguaje, es decir, que es facilitado, que es donde el lenguaje lo subyace, lo promueve, lo posibilita, porque es que no podría ser, es una condición no solamente suficiente, sino necesaria para que ocurra el control voluntario. Y cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de los componentes léxicos nominativos del lenguaje. Y no es tanto porque el lenguaje permite una representación de uno mismo, del mundo, o algo así por el estilo, sino es más en el sentido bigosquiano, en el sentido del lenguaje como algo material. Y es lo que yo les insistía en la clase de lenguaje. Y es, cuando hablemos de las palabras, cuando hablemos del léxico, pensemos que esto no está representado como un símbolo en la cabeza, sino que esto está, esto es en realidad materia. ¿Sí? ¿Cómo así que materia? Otra vez, cuando usamos las palabras, estamos manipulando las moléculas de aire que están, que nos permiten hablar. Pero no solamente manipulamos las moléculas de aire que nos permiten hablar, también manipulamos nuestro cuerpo para poder producirlas. Hay vibraciones, hay actividad muscular, y hay actividad nerviosa que tiene que ocurrir para que podamos nosotros vibrar y mover los músculos. ¿Cierto? Entonces, todas las palabras son, en esencia, cuerpo también. Todas las palabras son movimientos corporales. Eso es lo importante, esas nuevas posturas corporizadas y inactivas. Entonces, cuando nosotros, y si usamos palabras escritas, pues también las materializamos a través de los movimientos de las manos, y de un, o sea, los movimientos del cuerpo en últimas se hacen para manipular una herramienta, ¿no? La herramienta en el habla oral es el aire, lo que manipulamos, y la herramienta en el, en la escritura, es el lápiz o la digitación, o el, sí, los movimientos que hacemos de un lápiz y en el papel, ¿no? Entonces, todo va, entonces, lo que nos, el lenguaje en últimas está instanciado en los movimientos del cuerpo, ya sean orofaciales o manuales o corporales, ¿listo? Y todos esos movimientos son posibilitados por actividad neural. Entonces, tienen una doble instanciación en el cuerpo y en la, en el cerebro en términos de actividad nerviosa. Sí, esto no, esto lo propuso, digo, es que hace 100 años, ¿sí? De que, entonces, hay normas en el, hay normas en el mundo, por ejemplo, como, eh, eh, no hagas esto, no, no te rías acá, levanta la mano, y esas frases reverberan, ¿sí?, en los circuitos neuronales, generando patrones de acción, o de no acción, de freno en este caso, ¿sí? ¿Listo? Entonces, cada vez que usamos la frase, cada vez que usamos este, esta, este, esta generalización de la nominación del lenguaje, a través de su internalización, las instanciaciones, su internalización cerebral y corporal, estamos siguiendo un patrón normativo sociocultural de acción, ¿sí? En esa medida, es, es, es donde comienza a emerger el procesamiento voluntario. Todo esto lo que nos permite es ganar control sobre nosotros mismos, y sobre nuestro alrededor, es decir, sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia conducta, y sobre lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, cada vez que tú aprendes una nueva forma de hacer, por ejemplo, una multiplicación o una nueva forma de resolver un problema, pues, entonces, estás ganando control sobre las herramientas, o sea, lo que estás a través de herramientas, ¿cierto? Sobre, estás ganando control sobre el mundo. Cuando tú aprendes a inhibir tu risa, a inhibir tu llanto, o a extenderlo, o a llevarlo a un tono similar al de las personas que te rodean, ¿sí? Cuando desarrollas habilidades clínicas, por ejemplo, para rapport, pues, estás aprendiendo a controlar los movimientos de tu cuerpo, el aire que emites a través de la voz, las expresiones y los movimientos de los ojos, la postura, para ganar control sobre ti y sobre el comportamiento de tu cliente o de tu paciente, ¿sí? Y eso, pues, son funciones ejecutivas. Control voluntario, ¿no? Al principio es voluntario y luego se puede volver involuntario a través de la automatización. Pero cuando es voluntario, requiere verbalización, ¿sí? Esto no está ubicado en ninguna parte del cerebro, este control voluntario, sino que depende de redes amplísimamente distribuidas. Esto, por eso, no se nace con este procesamiento voluntario. El procesamiento voluntario va emergiendo en la medida en que van emergiendo redes neuronales distribuidas, ampliamente distribuidas, con diferentes puntos de control, ¿sí? Todo el procesamiento voluntario requiere un nivel medio de arousal. Requiere que tú estés lo suficientemente activado para que puedas mantener la activación de esta red neuronal. O si no, no podría. Entonces, si estamos medio drogados, borrachos, dormidos, el control voluntario va a haberse disminuido porque no tenemos el arousal suficiente para generar, activar esta red distribuida, ¿no? Pero si estamos hiperactivados, tampoco, ¿no? Un exceso de arousal tampoco va a facilitar el control voluntario, ¿sí? Porque, lo vamos a ver más adelante, hay una integración no lineal de la información, esto en términos de paradigmas de procesamiento de información, lo que vemos es que el sistema nervioso, a través de estas redes ampliamente distribuidas, ¿sí? Permite que vayan emergiendo nuevas formas de funcionamiento que no son una causa de cada uno de sus componentes. Es decir, que no es simplemente la suma de 20 neuronas o no es simplemente el óvulo parietal interactuando con el óvulo frontal, no. En su conjunto, toda esta red de procesamiento neuronal permite una integración y la emergencia de nuevas funciones que antes de otra forma no existirían y por eso no están tan presentes de forma tan clara en otras especies, además de la cultura. Todas las funciones de control o todas las habilidades de procesamiento voluntario y de control voluntario dependen del tiempo, ¿sí? O sea, dependen de, aparecen tanto en el desarrollo como en el tiempo real de una forma un poco más tarde que ven, ¿sí? Son temporalmente dependientes, además, ¿sí? Y en las tareas, si ustedes no, creo que la lectura lo mencionaban, vamos a ver que todas las tareas que exigen funciones ejecutivas tienen unos tiempos superiores a 500 milisegundos, a 600 milisegundos, que es el tiempo que requiere la red neuronal para integrar de forma no lineal, ¿sí? la información, el procesamiento suficiente en términos de, para, para poder ejercer ese control con esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto, como es una red distribuida, requiere un nivel mínimo de arousal, todo esto exige un gasto de energía, ¿no? Un gasto de energía alto, un metabolismo alto, y todo esto va a generar como subproductos, por ejemplo, si exige un arousal alto, o un arousal medio, ¿sí? Con el tiempo va a generar estrés, por el exceso del funcionamiento adrenérgico, ¿no? Entonces, este control es limitado también en el tiempo, tú no puedes abusar o extender por mucho tiempo el, 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 el procesamiento voluntario, más allá de 10 minutos de procesamiento voluntario, generan muchísima fatiga, generan bastante estrés, y comienzan a ser contraproducentes para la salud, ¿sí? Es tardío en la ontogénesis, bueno, ¿por qué es contraproducente para la salud? Por no dejarlo en el aire. Entonces, no sé si en algún momento acá lo he hablado, en psicobiología yo lo hablo todo el tiempo, sobre la sobrecarga alostática, ¿no? Y es que el estrés genera unos mecanismos de incremento, o sea, toda una actividad del eje HPA, pero también del sistema simpático para mantener esta alta actividad, ¿cierto? Este uso de energía, ¿sí? Y ese, y, y, y si no se vuelve a un estado de alostasis, es decir, de regulación rápidamente, después de 20 minuticos, cada vez se va desgastando más, hasta que un punto que es de todos los productos de desgaste, que algunos llaman como estrés tóxico, van generando problemas epigenéticos que dañan los diferentes tejidos, generando cáncer, generando demencias, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Bien, esto, esto también está ardido en la ontogénesis, o sea, vemos que las funciones de control o procesamiento voluntario no van a aparecer, no, no hay, no, 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 no hay, no tienen cómo en términos de socialización, de culturalización, de lenguaje y de formación de estas redes de neurodesarrollo, cómo aparecer antes de los cuatro años de vida. Entonces, vemos que progresivamente comienzan a aparecer funciones de control, de procesamiento voluntario después de los tres, cuatro años de vida, pero solamente vamos a tener funciones de control más estables después de los diez, doce años de vida, ¿no? Y, pues, se van extendiendo a lo largo de la vida hasta la juventud, o sea, muchos de ustedes todavía están aprendiendo a generar control voluntario, pero lo van a perder rápido, no se preocupen, como lo vieron en la literatura, después de los treinta, cuarenta años se comienzan a perder también estas funciones porque estas redes distribuidas comienzan a deteriorarse también, ¿sí? Requiere más energía, mayor metabolismo, mayor fatiga, mayor estrés, ¿sí? Mayor sobrecarga a lo estática, por lo tanto, una cultura que base el funcionamiento de sus individuos en un control voluntario permanente y continuo es una cultura que condena a sus ciudadanos, a sus habitantes, a problemas de salud y a insatisfacción, a depresión y a suicidio, ¿sí? Y yo creo que aquí sería interesante, no conozco, de pronto hayan estudios, pero no los conozco, si las culturas que más ejercen o más exigen funciones ejecutivas a los niños y a las personas, son, me imagino que serán culturas con tasas de suicidio más altas, ¿sí? Y de cánceres y demás, ¿sí? Y lo vemos desde la educación, ¿no? Tanto freno que hay que establecer todo el tiempo. Hay una dependencia ambiental y hay una diversidad conductual en términos de el qué se debe controlar, o sea, ¿cuál debe ser el procesamiento voluntario y cómo se debe hacer el procesamiento voluntario? ¿Sí? Bueno, yo creo que ya están cansados de ese meme. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? 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 ¿Sí?